Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenida un día más aquí al canal. Mi nombre es Mercedes y estás en el canal de Mercy Siempre Bella. En el día de hoy, chicos y chicas, les traigo un video sobre unas ropitas que he comprado últimamente y pues se las quiero compartir. Quiero darle las gracias por haberle dado play al video y vamos a seguir con el video para que vean lo que compré. Vamos a empezar. Ustedes saben que yo, a mí me gusta mucho comprar en Rainbow y pues es mi tienda favorita, la verdad. Porque pues ponen ropa que es asequible a mi bolsillo porque yo no trabajo, imagínense. Me gusta porque alguna vez veo algunas cosas que no es que son baratas, pero a veces la ponen en especial y ahí yo aprovecho y la cojo. Vamos a comenzar con esta blusita, miren, que solamente me costó 3 dólares. Y pues sí, esta trae un abiertito aquí atrás y lo que me gustó de esta blusa fue el color. Ella antes costaba 7.99, pero yo la agarré por 3 dólares. Y había, ahí había muchos colores, pero este color me gustó más que todo. Otra que compré, que esta me salió en 7 dólares, fue esta, rojo vino, este color me encanta. Es así, esta es como, es manga larga, pero la manga va remangada y pues tú la te la pones como hasta acá. Y sí, esta me súper encantó. Es así, es de la que va un poquito, va cortalante y más larguita atrás. Esta estaba a 10, 9.99, yo la agarré por 7 dólares. Y había más colores también de esta. Esta la compré en Expo 2000, cambiando de tienda, que también Expo 2000 me gusta, porque también ellos bajan el precio también de algunas cosas. Habían estos polochesitos, este costó como 6 dólares, 5 dólares. Aquí delante dice Pepe Jean y pues se ven bien bonitos. Y está bien bonito, me gustó mucho el t-shirt. Con esta manguita aquí, así. Y el color orange, ellos tenían muchos colores. También compré esta, yo había salido un video con esta blusa. Esta blusa yo la compré en Expo 2000 también. Es esta que ven acá, que va así como de cuellito. Este es un color como carne, muy muy bonito, me gustó mucho. Aquí adelante, lleva este detalle que tú metes el dedo por acá. Y esta es como para el frío, esta blusa. Y pues debajo se abrocha, como pueden ver acá. Este botoncito que es lo bueno debajo. También hay unas tiendas que hay por acá, por donde yo vivo. Por donde yo vivo, bien bonita esa tienda. Me encantan las ropas que venden ahí. Porque son ropas así como coquetones. Ustedes saben que ese es mi estilo. Viene así abierta a los lados. Y es así como media, como brillosa. Y tenían varios colores también de esta. Y es cortita. Otro vestidito que me encantó. Este lo encontré yo en Rainbow. Lo agarré por 3 dólares también. Déjame ver, no dice aquí cuánto costaba antes. Pero es este que de lo que van pegadito con este estilo así de frente. Y este color está muy en tendencia ahora mismo. Este lo agarré por 3 dólares. Este también lo encontré en Rainbow, chicas. Este vestido me super encantó. Pero yo ya lo lavé y como que se encogió. Por ahí está la parte de adelante y por atrás. Es así, miren qué lindo. Y es como bien veraniego. Este vestido, la verdad es que sí que me gustó muchísimo. Creo que voy a tener que plancharlo. Porque ahora que lo lavé, se me queda como más corto. Bueno, también les quiero mostrar, chicas y chicos. Esta blusa, yo la compré en esa tienda. No, esta ya la compré en Rainbow también. Es así, es como de esta blusa que van con el cuello así como que cae un poco caído. En la parte de atrás trae como este detalle. Y es cortita. Era manga larga, yo la corté, miren. Porque era como de esa manga que son ancha. Y yo la corté y quedó ese detalle ahí bien bonito también. Está linda. Este pantalón es de Expo 2000. Ay no, de Rainbow. Este lo compré en precio regular. Déjenme les muestro. Este es alto, este queda alto. Un poquito alto. Miren. Tiene una tela muy, muy ancha bastante. Miren, este costó $19.99, $19.97. Luego también, déjenme mostrarles este otro pantalón. Que es corto. He de estos pantalones que son como rotos. Este me super encantó. Mirenlo por la parte de atrás. Este costó $16.99. Déjenme ver si tiene el precio todavía. Sí, $16.99. Y está bonito. Me gustó. También esta blusa que la compré en esa tienda. Que yo le digo que venden ropa que a mí me gusta. Miren, es así. Ahí la tengo del lado al revés. Es así. Tú te lo entras por acá. Y queda esta parte aquí delante muy bonita. Está medio abierto aquí. Y está bien linda esta blusa. Me encantó mucho también. Para cuando, como para ir a la disco. Está súper nice. También este pantalón que lo compré en Go Navy, chicas. Miren. Tiene un color súper, súper hermoso. Y me encanta el pantalón. Tiene muchos colores. Estampado, colores así normal. Bello. Lo único que estaba un poquito. Yo lo quería comprar de todos los colores. Pero estaba un poquito caro. El precio regular era $24.94. Pero yo lo compré $15. Y por eso nada más agarre este solo. Ya después, más adelante, pues sí. Porque quedan bonitos. Bien lindos. El color está bien bello. También le quiero mostrar este leggings. Este de Rainbow, chicas. Miren, este costó $12.99. Este, esto es, yo creo que es nuevo en Rainbow. Tiene este detalle aquí como rasgado. Y el color está muy lindo. Y queda lindo también el pantalón. Había más colores. También había otro como, como cuando tú le echas cloro a la ropa. Así como en ese color. Luego también, miren esta blusita, chicas. Esta blusita está súper linda, súper cómoda. Te la puedes poner sin brasier porque viene aquí como esta forma que te sostiene los senos. Y pues sí. Esta me costó $10. Esta la compré en la tienda esa que yo le digo. Que me gusta como, como vende. Como ellos, el diseñador de su ropa. También le quería mostrar esta blusa blanca que estoy súper contenta de haberla adquirido. Es manga larga, como en tipo como encaje. Entonces, aquí delante viene como con este diseño que se está utilizando mucho ahora. Que es como abierto aquí en el frente. Y es un poquito, es larga de manga y es también que es un poquito larga. Esta sí costaba $14.99 y yo la agarré por $7. Me súper encantó. También este que llevo puesto, que pues, le voy a dejar una fotito. Este de Forever 21. Era la tendencia que tienen ahora. Este venía con un chaleco negro. Pero yo no lo quise coger porque yo tengo mucha chaqueta negra. Y de todos los colores. Y estaba un poquito caro. Estaba $49.99. Y bueno, mis bellas. Si quieren saber que labial llevo puesto. Sephora. Este es de Anastasia Bebeligiri. Y estoy enamorada de este labial. Estoy encantada. Me súper, súper, súper encantó. También me compré. Pasé por MAC y compré este difuminador como para sellar el maquillaje. Yo siempre lo tengo. Se me termina y lo compro. Porque a mí me gusta mucho sellar lo que es mi maquillaje. Esas fueron las únicas cositas que compré, chicas. De maquillaje. No estoy comprando tanto maquillaje porque es que tengo mucho. Y luego a uno se le expira. Bueno, hasta aquí el videíto, mis bellas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Pueden dejármela en los comentarios. Y te invito, pues, a que pases por mi otro canal de blog. El cual voy a dejar en la cajita de información. Y, pues, nada. Les doy la gracia por haber llegado hasta el fin del video. Les mando muchos besos, muchos abrazos, muchas bendiciones. Y será hasta el próximo videíto. Chau, chau. Chau.